El sábado próximo, el sábado 17, a las 15.30 en el Paraje del Fuerte Éxito. Como todos los años, ya este es el octavo, va a haber regalos para los chicos, para cada uno de ellos, juguetes, tenemos golosinas, tenemos... Bueno, hay invitados especiales esta vez, se va a ver motos también para que los chicos saquen fotos, no para que den vueltas, sino para que estén sacándose fotos con el grupo. Va a estar el grupo Crisol también, que son chicos que el año pasado estuvieron, nos animaron la fiesta y bueno, salió preciosa. Bueno, vamos a estar ahí con el mismo que te decía, de tratar de que cada niño se lleve un regalo, ¿no? ¿Han conseguido muchas donaciones para esta oportunidad? Juguetes sí, juguetes sí, el tema es golosinas, eso nos cuesta horrores, todos los años nos pasa lo mismo, el tema de los caramelos no conseguimos. Pero bueno, tratamos de armar, bueno y todavía hay tiempo para recibir donaciones hasta el viernes, por ahí, si alguien quiere. Bueno, estás trabajando también con el merendero, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, el merendero lo largamos hace aproximadamente dos meses, tenemos alrededor de 24 niños, funciona los días sábados, ¿sí? A las 16 horas y los días domingos le damos el almuerzo, los domingos le damos el almuerzo. Nos manejamos a través de donaciones que estamos recibiendo, de gente que colabora, muchísima gente, gente anónima, gente, bueno, conocida, es un grupo lindo el que hemos armado con los chicos y bueno, nos movemos un poco todos como para ir buscando cómo solventar, ¿no? Porque por ahí eso es difícil cuando uno le da el alimento a los niños. Nosotros tenemos roperito comunitario y ya hace bastante, solo que queríamos largarlo del merendero, pero no teníamos espacio. Me mudé acá, la gente seguía viniendo a buscar ropa y demás, y tenían niños que venían y veían, por ahí a lo mejor uno estaba tomando el mate, entonces dije, bueno, acá tengo un garage grande, así que lo largamos. Y bueno, se fueron sumando niños, ¿no? Vamos a recordar la fecha para este sábado, para el festejo del Día del Niño en el Fuertesito. Bueno, es este sábado, 17, a las 15.30 horas, es en la plaza. También quería comentarles que, bueno, vamos a estar acompañados por chicos de infancia segura que nos van a estar ayudando con los niños y eso.